Música Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están hoy? Yo espero que muy, pero que muy bien Y bienvenidos un día más al canal El día de hoy les traigo un video haul Como ya se habrán dado cuenta por el título, obviamente Y va a ser un haul un poquito variado Tengo productos de belleza Y unas cuantas ropitas que me han ido llegando En el transcurso de estas semanas Así que he decidido juntarlo todo Productos de belleza y ropa Y hacer un mismo video para enseñárselos aquí A ustedes en el canal Y antes de que se me olvide Quiero comentarte que estamos de sorteo aquí en el canal Estoy sorteando dos iPhones 8 Plus de 64 GB Como ves aquí en el cartelito Y si tú no lo sabías O todavía no has visto el video En la cajita de información te lo voy a dejar Para que vayas y lo veas y puedas participar Y probablemente puedas ganarte un hermoso y fabuloso iPhone 8 Plus de 64 GB Así que ahora sí, no me largo más Y vamos a comenzar con el video Bien, lo primero que les voy a mostrar Es este set de tres productos Este set es un tratamiento capilar De la marca Aveda, Aveda, Aveda Nunca sé dónde se carga la fuerza en esta marca Yo lo llamo Aveda No estoy segura si esa es la pronunciación correcta Y esta es de la línea Ivanti Advanced Que es un tratamiento que re-densifica el cabello Ayuda al crecimiento Le da mayor firmeza Elimina o ayuda a la caída del cabello Y me gusta muchísimo el olor que tiene Cuando me llegó y lo abrí Me huele como a plantas A hierbas naturales Como si todo estuviera hecho con productos naturales Y eso como que me llama la atención Porque no huele mucho a perfume Ni a químicos Ya por ese lado como que me gusta la cosa Trae como les digo tres productos Por un lado tenemos el shampoo Que es un shampoo que exfolia Ayudando a eliminar todo el sebo O la grasa que tengamos en nuestro cuero cabelludo Luego trae el acondicionador Que es lo que re-densifica el cabello Que le da textura, volumen Y por último tenemos como una especie de serum Es como una especie de No diría aceite Porque la textura es como un gel Aceitoso, gel Pero luego la textura no queda grasosa Ya que esto es un serum Llamémosle serum Que te lo puedes aplicar todos los días En todo el cuero cabelludo Y vas masajeándotelo para que vaya absorbiendo Todos los ingredientes que contenga Para ayudar a eso La caída del cabello Ayuda a fortalecer el cabello Al crecimiento A que tenga mayor fuerza A que el cabello también Crezca un poco más grueso Y aporta como una especie de tratamiento De queratina Por lo que estuve leyendo Así que este tratamiento La verdad que promete muchísimo Lo siguiente que tengo por aquí Es una bolsita de MAC Y desde MAC me enviaron dos productos Entre ellos una base de maquillaje Y un labial Primero les voy a hablar de la base de maquillaje Esta es la Water Wayne Foundation Que dice que tiene factor de protección 30 Y esta es una base de maquillaje De cobertura ligera a media Un poco adaptable Y como pueden ver El formato es en formato gotero Es una base de maquillaje Que da cobertura a la piel Y también tiene un efecto serum Porque aporta hidratación a la piel El color que me pedí yo Es el NW20 Me gusta mucho la idea De que puedes llevar la base de maquillaje Con factor de protección 30 Y que a su vez de cubrirte las imperfecciones Te está hidratando Así que vamos a ver Que tal esta base Y el siguiente producto de MAC Es esta barra de labios Concretamente es el Lip Density Lipstick Como pueden ver El packaging no es del mismo estilo De lo que ellos manejan habitualmente Con la tapita esta redonda Sino que tiene la tapa de color Y planita en la parte de arriba Me encanta este formato Porque ya por la tapa Puedes ver el color de labial Que viene dentro No como los otros Que tienes que ponerlos boca abajo Para fijarte el color que es Esto en concreto Se llama Smoke It Almond Y me encanta el color Es un tono Tirando a marrón Naranja Nude Yo los pongo todos ahí En una misma casilla Entre nude Naranja Y marrón Esto no es una barra de labios Que se vaya a secar en mate Sino que es un labial normal Como los de toda la vida De antes de que llegaran Los labiales mates Esto es Te dejan la textura De labios cremositos Jugosos Hidratados Brillositos Y con un color Como les digo Muy bonito Bien Ahora vamos a pasar a la ropa Y tengo demasiada ropa Todo esto me lo enviaron Ven Ya se está cayendo ahí Todo esto me lo enviaron Desde la página O de la tienda online Llamada Gamies O Games Aquí en pantalla Se los voy a estar poniendo Bien el nombre Y hay demasiada ropa Así que He pensado probar este formato De mostrarles las ropas Y hablarles de fondo Porque si no Los videos quedan larguísimos Así que ahora mismo Yo me voy a probar Ropa por ropa Uno por uno Y de fondo Les voy a ir explicando La talla que me pedí Si me gusta O si no me gusta Bien Lo primero que les voy a mostrar Es este mono de aquí Que como pueden ver Queda bastante ajustado al cuerpo El corte de abajo Es un corte tipo pescador Es decir Que no llega hasta los tobillos En los brazos Tiene un corte en tres cuarto El cuello Como ven Tiene un corte en V Es una tela bastante bonita Elástica Se siente de muy buen material Y una mezcla de color Entre blanco y gris Que queda muy bonito Lo siguiente que me pedí Fue este chaquetón de aquí Que como pueden ver Lo pueden llevar el cuello Tanto en V Como cerrado Hasta arriba Porque la cremallera Llega hasta el hombro Luego también trae Una correa Un cinturón Para que te lo puedas Amarrar mejor a la cintura Este concepto me gusta mucho Porque siento que Moldea mejor La figura del cuerpo Moldea la silueta Y tanto el cinturón Como los brazos Son de un material De piel sintético Esta chaqueta no abriga Solamente es bonita Y ya Porque por dentro No se siente caliente Pero me gusta mucho Como se ve Lo siguiente es de nuevo Una chaqueta Esta más bien Es un estilo tipo americana Que también puedes llevar El cuello tanto en V Como cerrado Hasta arriba Porque de nuevo La cremallera llega bien Hasta arriba Me gusta mucho La combinación de color beige Con negro Siento que queda muy bonito Y también todos los apliques De cremallera que tiene Lo siguiente es esta chaqueta Chaquetón mejor dicho Que también está muy bonito Este se siente de muy buena calidad El material se siente súper bien Toda la parte de dentro Viene rellena de pelitos Para que sea bien caliente Como ven trae una capucha El único problema Con esta chaqueta Es que me queda pequeña No me cierra Como ven Está bastante pequeña Y los brazos No lo puedo mover Así que ni modo No me queda Pero la chaqueta Está muy bonita Lo siguiente es esta rebequita De aquí Que como pueden ver Es en color blanco Con rayas negras Y la verdad es que en la foto Se ve de mejor material Pero en persona La calidad no me gusta mucho Pero bueno Para días en los que no hace Ni frío ni calor Sino una media estación Creo que viene bastante bien Porque es bastante ligero Luego me pedí también Este vestido de aquí Que como ven Es un tono gris También similar al primero Al mono que les mostré al principio Es un vestido Que gira en toda la cintura Ya que trae unas correas Que te la tienes que enrollar Prácticamente en todo el cuerpo Como ven Es así Entonces la correa Lo metes por uno de los lados Y te lo giras por la cintura Y aquí ya Depende de tu estilo Como quieras amarrarlo Yo me lo giré entero Por la cintura Y le hice el lazo O el moño En la parte delantera Me gusta muchísimo el material Lo único que lo siento Un poquito corto Lo siguiente que me pedí Es este legging de aquí Que como ven Es una mezcla de gris con negro Queda muy bonito El material se siente muy bien Me encanta esta combinación De leggings con transparencia Lo único que me queda Un poquito grande Aunque ustedes no lo noten En el vídeo Esto no me ajusta bien Como debería Pero el material se siente bien Este es otro legging Que me pasa lo mismo Que con el anterior También tiene una mezcla De tela lisa Con transparencia En la parte del frente Pero aparentemente Se ve bien Pero luego no Me queda grande También es una talla M Pero no ajusta Como tiene que ajustar Y apretarlo todo hacia adentro Pero ya veré Si podré achicarlo O que hago Porque la verdad es que me gusta Y el material se siente De buena calidad No es transparente Y es bien elástico Con lo cual Creo que le haré unas pinzitas Para que me ajuste más Este es otro Que aquí tengo un dilema Porque en la foto de la tienda Se veía con blanco Por la parte de abajo Y vino negro entero Así que no sabría decirles Exactamente si fue un error De la empresa Este me gusta Porque tiene un tiro Bueno todos tienen tiro alto Hasta arriba Pero este también De nuevo me queda Un poquito flojo Este es otro Este es una mezcla Tipo piel de víbora Como ven De como lunares Blanquitos Me gusta la combinación De colores Este legging También se siente De muy buena calidad Ajusta bastante bien Todos me los pedí En talla M Y este También me queda flojo No sé qué pasó Debe haberlo pedido Todo en talla S Y sin embargo Este el último legging Que me pedí Este es también en talla M Y este me queda perfecto Como hecho a medida Como vieron Por la parte del frente Es totalmente negro Y en la parte de atrás Trae un juego de colores Entre azul, negro Y transparencia Me encanta lo comodísimo Que es este legging Porque aprieta súper bien Todo lo pone en su sitio Y lo de las transparencias Es algo que me gusta muchísimo Como ven Aquí lo ven más de cerca La parte de delante Y también la parte de atrás Y listo Eso ha sido todo Por el vídeo de hoy Espero que les haya gustado mucho Que hayan pasado Un ratito ameno Y agradable Aquí conmigo Si fue así No olviden regalarme Un like Un me gusta Para yo saber Que les gustó De nuevo les recuerdo Que se suscriban al canal No se les olvide Ahora sí Yo me despido Les mando Un besazo gigantesco Y nos vemos En el próximo vídeo Chau 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 ¡Suscríbete!